el día de hoy toca broma, toca broma, así que vamos a hacer una broma a mi compa al dosis siempre llega siete y media, ocho, entonces tarde nueve, así que pues el día de hoy le vamos a hacer una broma bien perra la neta pues siempre viene aquí a la casa y lo que vamos a hacer, aquí tengo este dinero, traigo los mil pesos y vamos a tener una, vamos, voy a tener una cómplice que es la mujer, así que ese dinero yo lo voy a dejar en la mesa si se dan cuenta yo tengo un cochinero, yo tengo un cochinero ahí, ahí voy a dejar ese dinero y voy a hacer que se me pierda, no sé que me pierda, le voy a echar la culpa a él y pues la mujer con una chancita esa y vamos a hacer un movimiento que la mujer lo va a guardar en su mochila así que gente, quédate en ese video porque se va a poner perra, así que pues voy a ir a esconder la cámara que hay mucha parte donde esconderla, así que pues, quédate en ese video, dale like, comparte y suscríbete así que, bueno pues el teléfono lo voy a grabar, a grabar, a guardar, a guardar aquí en esta parte por aquí así, voy a guardar, ah de hecho tengo periquito, me he hecho aquí lo tengo porque es un calorón y tengo ahí unos chiquiniñitos, ese es un extra, así que voy a esconder la cámara para que ahorita que venga, vamos a ver qué pasa, qué pasa, así que sigue viendo voy a dejar un micrófono ahí guardado voy a cerrar esta olé ale ¡Suscríbete al canal! 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 y y también nos debemos poner las cosas vamos a darle por ahí qué vestido de mujer no es cierto no, la de allá de los ángeles que te viene si, no que hacerle algo aunque más que nada y el techo de la cosa el chacón ¿cómo se llama mi niño? mi niño se necesita el perro agarrarlo y hacerle algo la presa la carnada la carnada la carnada quedarle con tu ya te sabes no te da la lástima que lo sigues ¿cómo? si se encajamos mi partito ah, pucha con la lámpara no, y lo agarramos para la lámpara que... ¿qué pasa? voy al baño wey mi cama me voy a tomar la cama sí, amor el no arrasa pues yo creo que está cayendo su cerco ya la lámpara que chica lorona la veja abogado le voy a hacer un tapis a ver de acá si oye, el dinero que estaba aquí no agarra tu wey no oye, deja el dinero wey no, ni yo no, no no, no no, yo limpio pero no mire nada no, neta wey aquí estaba lo que me ha movido wey neta, neta, no agarraste wey aquí tenía dinero wey de hecho era para comprar unas cosas ahorita no, neta no wey te iba a pedir pago para que me ayudaras a ir a comprarla wey no te que cerraras no, yo no me he movido de aquí neta, neta wey no, neta wey, yo no me he movido de aquí pues aquí estaba wey no, yo ni lo vi wey de hecho no, neta no mames wey, son dos mil pesos que están ahí yo siempre que vengo wey, nunca te he perdido nada wey ni están acá no, no me he perdido nada wey no se, yo no agarré nada wey no, de cuarta vez si he venido wey porque tú eres el que viene para acá wey como te digo wey ahí está, cuando está intentando entrar el baño wey no, pero pues yo no lo vi wey ni siquiera me ha dado para estar atentándolo wey neta wey, quizá wey ni el teléfono estaba wey no, yo no lo agarré No, no, no Neta, neta, wey No, neta, wey, no, no Es que la neta tengo un chingo de confianza, wey, ya he entrado varias veces aquí No, y nunca se me ha pedido nada, wey Wey, te digo, nunca se me ha pedido nada, wey ¿Me está para acá? Chécale, wey No, ni en mi mochila, wey No, chécale que no Chécale Neta, wey, no la agarraste? No, no, wey ¿Qué veis de aquí? Estaban ahorita, wey Yo no lo vi, wey, te lo juro que yo no lo agarraste No, no, no lo agarraste tú No, no, se agarré yo Lo miré hace rato Cuando me llegaste, si es... Si, pues cuando llegué, lo dejé, me quité las cosas, ahí la dejé Dejé el celular, las cosas aquí No, no, neta, wey No, neta, wey Ahí está, ahorita, wey ¿No se pierde el barco? ¿No se cayó? No, no está Ni de acá a ese lado Ah, ahorita Bueno, pues allá no llegó nada No, wey Ahí, ahí, ahí estaba, wey Pues estaban los dos mil pesos, wey No traigo, wey No, wey, no fue, wey No, wey, no fue, wey No, wey, no me quedo No, wey No, wey, es que no... Es que me tengo mucho confianza, wey No, chécala, wey No, chécala, wey Hey Mira, wey Ratero Son dos mil pesos, wey No, yo no fui, wey Eh, wey, no mames, wey Que te tengo confianza, wey Yo no fui a ver, wey Viste que aquí está, wey Aquí están los dos mil pesos, wey Ni me he movido de aquí, no, wey Ay, ¿por qué está en la mochila, wey? No sé, wey, pues yo no fui a ver No, mames, wey, wey La confesa que te tengo, wey La mamá, wey Yo qué hice, yo ni me he acercado a la mochila, wey Ya, wey, no, wey Deja esta mamada, wey Que está grabando, dime algo, wey Porque esta mamada no va, wey Eh, wey Tú mismo viste, wey Yo no vi la mochila, wey Ahí están Ya, wey, yo no fui, wey No sé, wey, yo no fui, wey Ni me he movido de aquí, wey Ah, yo fui el baño, wey No sé qué pasa, wey No, no, pero Siempre hay una primera vez, exactamente, wey La tentación está bien, cañón, wey Ahorita en este tiempo, wey Ay, pues están los dos mil pesos, wey Sí, verdad Así vale que son puras mamadas tuyas, wey Pues están los dos mil pesos, wey Tú viste que está la mochila, wey Sí, yo lo mismo, pues No me se eché, wey Ay Se le ha clavado en otro lado, se hubiera sido yo Pues yo no fui, wey Ay, ¿por qué están ahí, wey? Tú mismo viste, wey Tú mismo viste, wey No, no, la gente yo no fui Eh, wey, neta, di, wey Si ocupas algo, wey Ya lo que No, wey Ya ves, wey Te regalé el teléfono otro día, wey No, wey Si ocupas algo, wey Al chile yo no fui Pues di la neta, wey Di las cosas, wey Pues sí, no hay problema por uno, pero ¿A qué decir la verdad? No, la gente yo no fui, wey Yo he visto tus cosas aquí, wey Nunca se me ha dado la oportunidad de llevarme algo que no soy así, wey Con chile no, wey Ya ves, hasta el perro te quiere, wey Ya tú te quieren, pero pues hagas estas cosas, wey No, la gente no, wey No, la gente no, wey Y si tú estás grabando y lleno, wey Porque la gente se me siente incómodo, wey Talento, wey No, porque no pasa nada, pero nada más hay que decir Si, no pasa algo, neta, pues no, no tiene mucho, pero pues puede A lo mejor Pues también, pues si ocupas algo, pues ya nomadito y el paro No, no se te pasa el ancho, pues Tanta confianza que tengo No te vaya a 20, ey Es una broma, a 20 Mira, ey, mamón Ah, había un, sí, una broma Te lloran, eh, wey, te doy un abrazo, wey Ey, no llores, wey Ya Te estoy grabando, wey Vamos a saber Ahí está la cámara Ya, andamos bien equipados ahora Pero, eh, wey Junto, 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 junto No, que junto, que junto, que nada Una bromita chiquita, wey Ya, wey, pero en que momento, wey En que momento, wey En que momento, wey En que no te diste cuento, que No, wey Te lo juro, wey Que ni siquiera me viajó Eh, wey, cuando veas el video, wey Ahí vas a ver, wey Ey, 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 ey es tu que cámaras de ese es el perro el perro el perro valio el que momento wey estaba quemando cita que seria era la neta caíste una broma aquella fue la tóxica no es que estaba limpiando se acercó por acá wey con permiso cuando como es la cosa wey ni en cuenta tu bien despistado wey no pues yo me quedé pensando y luego te preguntaba despistado ya me has cerrado wey y también no te miré no te miré así enlocado osea estaba confundido wey y me estaba dando sentimientos wey son cosas materiales pero ya los sentimientos como que si pero pues como que no me quedaba así me quedaba así pero me quedaba así como le daba así como bruna la recanta wey así que ni moja no pude enojarme wey oh ya si me enojo wey no me siento el corazón wey la serie no conozco wey pues como si yo no juegues wey yo estoy aquí sentado wey pero no es que la mochila aci que una brumita mas una risa mas tigre no te la vaya por amala no te la vaya por amala wey no te la vaya por amala wey no te la vaya por amala wey no te haga calmesa wey así que gente si te gustó este video esta pequeña broma que le hice al dosis te salvo de los sentimientos eso es incastro y calado, pues la confianza y no esperamos mucho que somos muy únicos pues vale un mal así que si te gustó esta bromita dale like, comparte suscríbete a los canales soy el reyco así está el radio podcast en facebook y en kibolemix en kibolemix en kibolemix así está el radio podcast en youtube y en facebook, así está el radio podcast así nomás, ya lo dijo, aquí lo vamos a poner aquí abajito, así que suscríbete nos vemos en un próximo video al rato la va a censurar ahí al rato al rato